La importancia de que los gurises y las gurisas de todos los barrios tengan la posibilidad de acceder, primero, un niño, un instrumento, y segundo, poder llevar adelante un proceso de aprendizaje musical y desde allí transmitir, comunicar. El primer encuentro de las orquestas juveniles de Canelones, donde están cuatro núcleos del programa Un Niño, Un Instrumento, como Oliver Sereni, Toledo, Las Piedras y Ciudad de la Costa. Estos cuatro ciudades tienen en su seno alojadas orquestas del programa Un Niño, Un Instrumento, y bueno, una parte de cada uno de esos núcleos hoy va a estar representada en un total de 95 jóvenes que van a brindar un concierto para el público. Hace aproximadamente tres años que soy parte del núcleo, fue algo como muy guau, al principio, y después que me acostumbré, fue algo muy lindo de realizar. Y a mí me parece algo que, nada, está bueno, y aparte es una forma de formar niños en este ámbito de la música, que es algo re importante en la vida social y artística, ¿no? Y bueno, estos eventos, por ejemplo, así que podemos vernos entre todos los núcleos. Está bueno porque son las distancias de conocernos entre nosotros, y a la vez también compartir cosas lindas, como, bueno, en este concierto estamos haciendo acá. Este es un proceso que venimos llevando adelante ya desde la anterior administración, donde empezamos con ese convenio con las orquestas juveniles del Chodre, y bueno, la verdad que ha ido evolucionando muchísimo. Está bueno el poder participar también económicamente, con un apoyo a los docentes, varias veces apoyamos con los traslados, hoy estamos apoyando con las meriendas para todos y todas. Es un trabajo hoy conjunto, ¿verdad? Y que, bueno, para nuestra ciudad de la costa es espectacular. Encontrarme con esto hoy en día y que participemos del municipio de Toledo, para mí es un sueño realizado. ¡Gracias!